Estamos obligados a someternos a la carga de estas amargas épocas a decir lo que sentimos y no lo que debiéramos decir Nuestros ancianos han sufrido incalculablemente pero nosotros, que somos jóvenes, no veremos tantas cosas ni viviremos tantos años Edgar King Lear, William Shakespeare Nuestro príncipe es un guión dramático de Marcelo Bertuccio sobre textos de Hamlet de Shakespeare la mayor parte de monólogos son los textos del príncipe Hamlet de la obra comenzados en una suerte de recorrido por la obra pero anárquicos, organizados que va armando otro recorrido posible una visita guiada al interior del personaje por eso es un amleto y no es Hamlet sino que es como una destrucción, una desorganización Lo que hicimos con ese guión fue incorporarlo al cuerpo de Javi y después de mucho trabajo de discusión sobre lo que habla cada monólogo cada fragmento, cada reorganización de la textualidad y cómo se resignifica en esa reorganización que hizo Marcelo y además cómo se resignifica en la reorganidad y buscando esos sentidos que van surgiendo y poder actuarlos y poder recuperar la esencia de la escena de la obra y también imprimirle o sobre imprimirle a esa escena su sentido actual y en cada espacio que la hicimos trabajamos como inundando el espacio con la obra es decir, no hay una puesta en escena estática o rígida que tenga que ver con un manejo del espacio o con un manejo del cuerpo o con una facialización puntual sino que cada lugar la obra toma la forma del lugar que se adapta a lo que en cada lugar tiene usamos este sillón, las cruces de los tubos, en este espacio, lo que hay ¿Qué obra de arte el hombre es? ¿Qué nombre al pensar? Infinito hay facultades En movimiento y forma queda admirable En su accionar es como un ángel Del mundo esta belleza El alma y un mal morero Es muy interesante el trabajo que venimos haciendo con el equipo Bertuccio sobre todo de la propuesta de Marcelo Bertuccio que es el autor de la versión de Amleto de esta nueva versión de Hamlet y esto de poder adaptarnos a los lugares y a las situaciones que el trabajo del actor que es lo que a mí me toca en este caso es exactamente lo mismo es internalizar el texto o sea, lo único concreto y firme que el actor tiene para sostenerse durante la función es el texto y a través del texto genera ese universo poético que es la obra y obviamente teniendo en cuenta los estímulos presentes y reales de cada momento de cada solución de cada espacio eso es muy interesante porque el actor está creando todo el tiempo es como subirse a una cuerda floja que es el texto y caminar por ahí haciendo piluetas es muy divertido es muy arriesgado pero está buenísimo en lo que nos interesa gracias